Sigue mujer, sigue llorando Tú con tu llanto eres feliz Porque tú solo llorando vives Y si no lo haces vas a morir Tú pasas horas en tristecida Siempre llorando por un amor Pero en tus ojos cuando no lloras Se te dibuja más el dolor Por eso tu alma y tu corazón No más no lloras y viven muertos Todas tus penas se te amontonan Y te atormentan los pensamientos Pero tu almita que estás llorando Te estás gozando y sintiendo amor Sigue feliz, sigue llorando Te va mostrando tu gran amor Por eso tu alma y tu corazón No más no lloras y viven muertos Todas tus penas se te amontonan Y te atormentan los pensamientos Bueno pues ahí está, ahí está De lo más reciente hace Durango Sigue llorando Para todos, todos, todos Los enamorados, claro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!